En mis sueños Y ahora te busco, sin razón, fui yo quien dijo que no, 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 no Cómo es posible tanto dolor, ahora sé lo que es amor Duele tanto el saber que nunca más te volveré a temer Y ahora te busco, sin razón, fui yo quien dijo que no, 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 no Cómo es posible tanto dolor, ahora sé lo que es amor Cómo es posible tanto dolor, ahora sé lo que es amor Y ahora te busco, sin razón, fui yo quien dijo que no, 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 no Cómo es posible tanto dolor, ahora sé lo que es amor 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 Amor